Nadie como tú Sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo y nadie como tú Sueña entre mis brazos y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama, se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poco Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Para recordar el olor a ti Y apago la luz Para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar el sabor a ti Y apago la luz Para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Nadie como tú Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue entendiendo Cuando terminamos Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Pero estás tan lejos Para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz Y apago la luz Para recordar el sabor a ti Y apago la luz Para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Yo estoy tan lejos Esto es tan lejos Y te estoy tan lejos No te estoy tan lejos No te estoy tan lejos Y apago la luz Día como tú Loose Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Gracias por ver el video